En inglés usamos muchas contracciones para hablar un poco más rápido. Una de ellas es la contracción del futuro, la palabra will. Podemos contraer will con todos los pronombres. ¿Pero sabías que podemos contraer el futuro con casi cualquier sustantivo? El tren llegará tarde. The train will arrive late. Voy a unir will con train. The train will. Pero como arrive empieza por una vocal, la LL me la voy a llevar a esa palabra. The train will arrive. The train will arrive late. El libro estará aquí mañana. The book will be here tomorrow. The book will be here tomorrow.